El presidente de España, Pedro Sánchez, ya está en territorio ucraniano. Acompañado por la primera ministra de Dinamarca, han llegado hasta los territorios bombardeados. En las próximas horas está previsto que Sánchez se reúna con el presidente de Ucrania, Blodomín Stelensky, en la ciudad de Boronjanka, a tan solo 40 kilómetros de Kiev, la capital del país. Si bien hace tan solo unas semanas el presidente de Ucrania, Blodomín Stelensky, compareció en el Congreso de los Diputados para pedir ayuda al Ejecutivo español para que le ayudaran. Es por ello que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido trasladarse hasta el territorio ucraniano tras más de 10 horas de tren para ayudar y mostrar la solidaridad del pueblo español con el pueblo ucraniano. Ambos líderes lo único que quieren es la paz dentro del país. Gracias.